A día de hoy los socialistas vascos hemos abierto el proceso de negociación con el gobierno vasco sobre el proyecto de presupuestos del 2014. Hemos mantenido una primera reunión con el consejero de Hacienda en el que nos ha puesto encima de la mesa las líneas básicas del nuevo proyecto de presupuesto y a pesar de que son solamente informaciones de carácter genérico todavía, hemos podido comprobar que este proyecto de presupuestos es sustancialmente mejor que el anterior proyecto que rechazamos los socialistas mediante una enmienda a la totalidad y se parece más al último presupuesto del gobierno de Pachi López. En cualquier caso hoy ha sido simplemente un primer contacto que no condiciona la posición de los socialistas de cara a la posición definitiva que adopte sobre el tema de presupuestos. Tendremos ocasión, faltan dos meses todavía para realizar con detalle el presupuesto y a ese respecto tenemos constituidas ya varias comisiones de trabajo que analizarán punto por punto cada una de las partidas del presupuesto para el 2014 antes de fijar la posición definitiva. En cualquier caso la reunión de hoy es una muestra del carácter preferencial que se otorga al Partido Socialista a la hora de abordar este proyecto presupuestario que en todo caso esperamos que recoja los contenidos que han sido objeto de acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi.